Bien, yo creo que las sensaciones son muy buenas, creo que hay una comunión muy grande entre equipo y afición y yo creo que eso se nota, se palpa cada fin de semana que jugamos en el Sardinero, se ve la ilusión de la gente, se ven los desplazados el otro día a Zaragoza y yo creo que es una comunión muy bonita entre club y afición, que yo creo que es para estar muy contentos del inicio que hemos tenido, creo que es un inicio muy bueno y que nos permite pensar que van a pasar cosas bonitas. Pues afrontamos el partido como todos, ya sabemos que en esta categoría cualquier equipo te puede dar un disgusto y afrontamos el partido con la seguridad yo creo de haber hecho un muy buen partido fuera de casa y en el partido en el que se vieron cosas muy positivas, que yo creo que nos tenemos que exigir salir todos los partidos así, tenemos que exigirnos competir contra todos los rivales y claro, pues encanta hacernos fuertes con la afición. Mucho, mucho, la verdad que estando a pie de campo pues se nota, esa energía la notas, sientes que estás jugando con un jugador más y bueno, pues en los momentos difíciles que los hay en todos los partidos, pues sí que notas ese plus que te da la afición, ¿no? Y bueno, los números están ahí, se ha visto que somos un equipo bastante difícil de batir, sobre todo en casa y bueno, ya te digo que estamos encantados en jugar en jugar en casa, con la afición y yo creo que los ambientes que se crean cada fin de semana pues son espectaculares. Sí, porque yo creo que es una de las claves de, bueno, de José Alberto desde que llegó, que bueno, una de sus características era que íbamos a ser un bloque muy sólido atrás, yo creo que se ha conseguido, ya desde el año pasado en el tramo final fuimos un bloque bastante solvente y en el inicio de liga también y yo creo que el equipo se encuentra cómodo con la manera que tenemos de defender para luego transitar y atacar y yo creo que la clave es que, bueno, pues lo que te he dicho, que nos encontramos cómodos defendiendo, confiamos en nuestras capacidades y bueno, somos un equipo al que es difícil hacerle daño. Sí, bueno, pues la primera temporada fue difícil, sobre todo el comienzo y bueno, pues ya lo sabemos todos, al principio no conté con la confianza del míster y bueno, poco a poco pues bueno, yo seguí trabajando, seguí haciendo todo igual, al final se dio la oportunidad de jugar en el tramo final de la temporada y bueno, tuve oportunidad de poder jugar esos últimos partidos y la verdad de terminar con buenas sensaciones y bueno, y este año un poco más de lo mismo, yo creo que a nivel personal estoy contento con el inicio y claro, pues el tema es seguir, ¿no? Seguir porque, igual que pasó el año pasado, puede haber cambios en cualquier momento y siempre hay que dar el máximo para ayudar al equipo, para que el entrenador esté contento y bueno, pues la verdad que me encuentro en un momento disfrutando disfrutando, disfrutando porque bueno, al final todos los jugadores que están jugando, pues yo creo que disfrutan y la verdad que hacerlo en un club como este, pues es una maravilla. Bueno, yo creo que es algo que está muy metido en el puesto de portero, ¿no? Que lo empezamos ya a notar en, pues te diría que en categorías juveniles y tal, ya es raro que empiece a haber esa rotación. Yo creo que, bueno, según en qué equipo estás, pero bueno, si ya empiezas a estar en un equipo filial y tal, yo creo que ya empiezas a tener esa competencia, ¿no? Y estás acostumbrado a que, bueno, pues uno asuma el rol de titular y otro el de suplente y al final, a lo largo de la carrera deportiva, te toca estar, yo creo que a la mayoría nos ha tocado estar en los dos lados y al final aprendes a convivir con ello. Obviamente es mucho más fácil y estar más contento cuando estás jugando, cuando todo te va bien de cara, pero bueno, también hay que trabajar ese aspecto mental que yo creo que es muy importante de estar preparado para cuando, bueno, las cosas no vayan como uno quiere, poder estar preparado, que al final es la clave para poder darle la vuelta a una situación como esas, que es esperar tu momento, saber esperarlo y bueno, muchas veces no quiere decir que lo estés haciendo mal el hecho de que no estés jugando porque compites con un compañero, pues que igual lo está haciendo bien o en ese momento puede haber varias circunstancias y tú lo que tienes que hacer es estar preparado para, bueno, para afrontar ese momento, agarrarte al puesto y no salir de ahí. Y sí, pues como te digo, yo creo que es algo que los porteros lo vamos mamando desde pequeño y al final pues aprendemos a convivir con ello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!